Música 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 Bueno pues esta tarde las puertas de nuestro Teatro Salvador Tábora se han abierto para recibir a un público familiar muy especial, hay muchísimos niños y niñas no solamente de nuestro municipio sino que también han venido de fuera para disfrutar de este musical tan conocido La Bella y la Bestia. Lo trae la Barbarie Teatro que ya ha venido en otras ocasiones con otros musicales también de muchísimo éxito, así que espero que la tarde sea preciosa, estoy segura con este público que está entrando al teatro, la función está a punto de comenzar y no podemos olvidar ese mensaje tan bonito de esta obra La Bella y la Bestia que nos recuerda que la belleza está en el interior, la función va a empezar ya. Música Hola a todos, la Barbarie se enorgullece de presentarles el musical La Bella y la Bestia Por favor apaguen sus teléfonos móviles para que se integran en los sistemas de sonido Música Muchas gracias y disfruten del espectáculo Música Música Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Música Pero, una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad del anciano desapareció, dando paso a una bellísima hechicera El príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde porque ella ya había visto que en su corazón no había amor Y como castigo, lo transformó en una horrible bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían Vergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo, con un espejo mágico como única ventana con lo exterior La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo Entonces se le salía el hechizo, si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre Al pasar los años, comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia? Cinna bestia Cyscadedca El sol se levantó por todos despejando así Y si no, permanecería conmigo, bueno, Muslims un sonido Lo rec Просто en graniera conmigo, bueno, y no Tanzania Ya llegué al panadero, como siempre, su mismo pan quiere vender. Desde el día en que llegué, el día que sigue igual que ayer, nada nuevo que contar. ¿Qué es el canal? ¡Hola! ¿A dónde vas? A la vicaría. Acordó de leer un cuento maravilloso. Rata de unas pichuelas y un otro. ¡Calla! ¡Marín Flámez! ¡Radio! Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar. ¿Casa con dónde vas? No se sabe a dónde vas. No se sabe a dónde vas. ¡Eres una chica peculiar! ¡Moyo! ¿Qué tal? ¡Moyo! 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 ¿Qué hay? ¡Es tu mujer! ¡No existen! ¡Es tu espiritual! ¡Yo sé que existe un mundo muy bueno! ¡Ah, bella! Buenos días. ¿A quién le traigo el libro que me prestó? ¿Ya te lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? Desde ayer, no. No importa. Me llevaré... ¡Este! ¿Este? Pero si ya te lo has leído dos veces. Es mi preferido. Logares lejanos, aventuras, hechitos mágicos, un príncipe desgastado. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. No, señor. Insisto. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Hetará está! ¡Ven, venga, deja de leer! ¡Manolímides! ¡Buena está! ¡ saw semana, era sin parar cuando el herrero se acuerdo de comer! Oh, es un gran romante, el apuesto que en ti me llenó. Y como está encantado, ella no descubre quién es él hasta el final. Y el hecho también su nombre dice que ella es bella y es más bonita que una flor. No debemos olvidar que esa chica es singular, distinta a todos los demás. No es como todos los demás, distinta a todos los demás, pero... Oh, caray, no has fallado ni un tiro, Gastón. Eres ya mejor que a todos del mundo. Ya lo sé. No hay bestia que se llame contigo y tampoco ninguna mujer. Es cierto. ¿Y qué al echar una vista encima? A esa. La hija del inventor. La misma. La afortunada que se casará conmigo. Pero sí. La muchacha más bonita del pueblo. Ya lo sé, pero... ¿Quieres sonarte lo mejor? ¿Y acaso yo no merezco lo mejor? ¡Muy claro que es cierto! En el momento en que la vi, me dije, ya no me puedo equivocar. Ella es digna de lucir la venienta que hay en fin y conmigo va a tenerse que casar. En el momento en que la vi, me dije, ya no me puedo equivocar. En el momento en que la vi, me dije, ya no me puedo equivocar. En la vi, me dije, ya no me puedo equivocar. Me dijo... Es cierto. En mi cuerpo. No se si hay mas. De que pasar. Te hará una fricura. ¿Podrán a mi llamarme algo más? Serás mi esposa pronto la verá. Una muchacha de un mar, si es el año, si juegas tú o en su vez. Y frente a las demás, me da igual la supo paz. Pero no existe en la virtud. No hay otra igual en la alegría, no hay otra en toda la alegría Que ella es Gozú Gozú Gozú